Vamos al centro ahorita, nos vamos a dirigir al centrito señores Y a ver si que consigo este... Ay, what, 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 no No Maldito no Y como están muy buenos personitos que navegan que lo ven Bienvenidos a este video de enlace, vamos a comenzar en Skywars De lo que viene siendo el servidor de bandayo De bandayo más, que se me traba la lengua, que se me traba la lengua Y bueno chicos, se me da ilusión grabarlo Porque no, no, no lo he grabado Y ni siquiera lo he jugado, eh, así que vamos a ver Que tal bien se me da, ojalá y se nos dé muy bien Esa partida, a ver, vamos a meterle caña Y vamos a ver que lo más lógico es que Podemos ganar, hay oportunidad de Raptor No hay oportunidad porque toda esa gente es súper buena Me han contado, eh, son súper buenas, son súper buenos En eso es lo que viene siendo el servidor Y pues, pues bueno, se envician rápidamente Se envician rápidamente, mira, mira Que me dan armadura bien, bien tocha Full cuero, eh, full cuero protección mis huevos, eh Por acá chicos vamos a coger Acá tenemos, oh, un arco, que guapo este arco, eh Que guapo este arco y agua ¿Para qué? Para los waterdrops, eh, para los waterdrops Vamos a botar la armadura tocha que no nos sirve Para nada ahorita, la armadura tocha, ahí está Armadura tocha, bye bye crack, ay, me revienta Con arco, eh, ok, no tenemos flechas Para reventar tampoco, no tenemos flecha, eh Eso me da un poquito de asquerosito, pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno, de ese momento No pasa nada, así que vamos a intentar construir Para el lado de acá, sin que me vean Wow, compañero Compañero, ¿qué te pasa? Supercroque, eh, ¿qué te pasa? Supercroque, eh ¿Quieres, quieres pillar, eh? ¿Quieres pillar? Eh, perfecto Hemos llegado a este lado Vamos a bajar, que lo más probable es que haya cositas aquí, eh Como les dije, habían cositas, eh Habían cositas Protección 2, protección 3 Afilado, creo que ya tengo protección 2, protección 2 A ver, protección 3 Este tiene protección 3, eh Aquí ya tenemos afilado 2 Y por acá, este cofre que nos da No nos da Manzanas doradas Y protección, protección 2 Eh, no, no me da nada interesante, eh No me da nada interesante Quedó así, dio Vamos a reventar Vamos a ver si que encontramos a alguien para reventar Porque no encuentro a nadie, eh No encuentro a nadie ¿Dónde están todos? Están campeando, están campeando todos, eh Están campeando A ver, vamos a ir dirigirnos a esta isla Ojalá hay alguien en esta isla Ah, ah, ah ¿Qué hay aquí? Aquí hay afilado Uh, me revientan ¿De arco? ¿Con quién? ¿Dónde está? ¿Hay alguien? Hola, hola Waterdrop, waterdrop Ja Madre suya, me salió, eh Me salió, me asusté Creí que no me iba a salir Creí que no me iba a salir Ok, ok Llegamos acá, cogemos este cofre que es aquí Tenía protección y afilado Oh, qué guapo el afilado 3 Eh, qué guapo el afilado 3 Nos quitamos esto Nos ponemos esto Y nos quitamos esto Y nos ponemos esto acá, eh A ver, a ver, a ver Tengo buenas cositas Vamos a ver si que acá hay otro cofre bien bonito Aquí hay otro cofre bien bonito Miren ese cofrecito, compañeros Madre suya, el crack Lo llamaban, eh El crack Ok, vamos a romperle la madre A lo que viene siendo este jugador que es aquí Hola crack, ¿cómo estás tú? Hola crack Hola crack, eh Hola crack Hola crack, hola crack Hola crack, hola crack Uf, casi me caigo, eh Casi me caigo Casi muero por tonto, eh Casi muero por tonto, eh Ok, ok Nos equipamos mejor ¿Qué tiene por acá? Protección 2 Protección 2 Eh, eh, eh Eh, eh, compañero, compañero Compañero Willy Compañero Willy Vegetta, eh Eh, eh, eh Me revinda, me revinda Ok, se quedó con lag Se quedó con lag Soy sub, dice Ok, ya sub, 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 compañeros Sub, sub Sub, 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 compañero Ok, ok Entonces vamos a intentar Vamos a intentar equiparnos mejor Es un suscriptor Así que vamos a A ver si me encontramos Oh, manzanitas Que guapo, eh Afilado a 12 Mis huevos, eh No, pone ¿Qué pasa? No, que no, 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 no ¿Qué? No, 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 qué No, a ver, no, qué ¿Qué pasó, compañero? Eh, ¿estás murido? ¡Blaises ha murido! ¡Blaises ha murido! ¡X, eh! Compañero, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? ¡Slicer, no! Se murió mi amigo, eh Se ha muerto mi amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Que no, ese, 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 ese Entonces solamente quedo yo Contra el último jugador Ya solo somos dos Así que si no gano Hashtag rato ese ¡Ah, lo he visto! Lo he visto, ya está Ahí está el compañero Vamos a lanzarle un flechaco El flechaco de la victoria Eh, le he dado Le hemos dado el flechaco ¡Oh, otro flechaco! ¡Madre suya! Le hemos dado dos Ya, ya le dimos dos, eh Ya le dimos dos Me siento, porro Me siento tan, porro, eh A ver si se asoma Eh, compañero Asómate Eh, asómate 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 Perfecto ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta? Eh, ganamos Ganamos, compañero Porque ha sido maniado por cheat Eh, ha sido maniado por cheat Primera ving en Skyward ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Bienvenidos a la segunda partida Porque si la primera se nos hizo fácil La segunda se nos hizo fácil La segunda se nos hizo fácil Así que chicos A lo largo de esta partida Voy a explicar también Mientras intentamos matar Porque va a estar muy divertido Intentar matar a las personas Me he dado cuenta Que los Skyward Kids Son súper grandes Son mapas súper grandes, eh Son súper guapos Me encanta, me encanta Cómo se ve todo Y muy bueno chicos Quería darles a conocer Que en brevas Vamos a irnos con el señor Loviados A buscar canales de De Minecraft Y invitarlos a ellos A la serie de lo que viene siendo The Kingdoms Para que vengan a estar con nosotros Para que hay personas Que no conozcan Que es The Kingdoms The Kingdoms es la serie Que he creado con otros youtubers En lo que nos encontramos En un castillo Y que tenemos que hacer Crecer en nuestro reino Si no eres parte de mi reino ¿Qué esperas para entrar? Estamos dando lo mejor de nosotros Para ser un gran reino chicos Y hemos encontrado ya Portales al En Y al En O sea Portales al En Mira Raptor ¿Qué onda con los portales en En? ¿Existe con encontrar el portal en En? Solamente hay uno en cada survival Si no me equivoco Si no me equivoco, eh No he hecho bien el water drop Me cago en todo Que no he hecho bien el water drop Pero Raptor Manco Raptor Manco Pues bueno Vamos a buscar Si que aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Perfecto Y tiene manzanas doradas Y nada más Me cago en todo No tiene nada interesante No tiene nada interesante Entonces vamos a ver Si que encontramos a otra personita Si que podemos matar a otra personita O si mejor nos dirigimos por el centro Que ahorita lo mejor Lo más factible es dirigirnos al centro Aquí ¿Cuál es el secreto para ganar? Quien gana Quien se va al centro gana, eh Quien gana Quien llega al centro gana Ese es la Ese es el Ese es lo que viene siendo El 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 La esta, eh La, 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 la El secreto para ganar en Skyworks de 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 Battle Lion Tienes que irte al centro Si llegas al centro gana Si o si Dos Dos de tres Cuatro de cuatro Cinco cinco XD XD GG No problema Y pues construimos al centro rápidamente Estamos en el centro Y aquí tenemos a un A Blazer Es un compañero Es un suscriptor Es el mío de la anterior partida Y pues a ver si ahorita Oh, que guapo, eh Que guapo Hemos encontrado aquí Una cosita Vasón De rico Vasón De sabroso, eh Eh Me están intentando reventar, eh Me están intentando reventar Por acá con arco y flechas Pero lo que no saben Es que yo soy bien pro PvP Y pues Pues que sí, eh Pues que sí Por acá que tenemos Protección uno Protección dos Protección Que guapo, eh Que guapo Cuerpo inifugo Y acá que tiene este último cofre No tiene nada Me cago en todo Pues nada Me va a tocar ir a buscar a alguien Mira, ya tenemos a uno Ya tenemos a un y dos Que me está pidiendo Raptor, mátame Y yo, pues, ok Te voy a cumplir tu deseo, eh Te voy a cumplir tu deseo Te voy a cumplir tu deseo Crack, te voy a cumplir tu deseo Te voy a cumplir tu También te mato A ti también te mato No te preocupes A ti también te mato A ti también te mato A ti también te mato También te mato Muy bien Lo hemos conseguido Muy buena, compañero Lo he matado Hemos matado dos Y conseguido una doble kill Muy bien Hemos conseguido una doble kill ¿Qué tal, compañero Blazers Por acá que Vamos buscando otra personita Por acá A ver si encontramos otra personita Lanzamos Perla Ender allá Lanzamos Perla Ender Perfectísimo Y a ver si encontramos Otro, otro grupo de personas Que están peleando por aquí A ver si encuentro a alguien más ¿Dónde está? Por acá No hay nadie Hola, hola ¿Dónde hay alguien por aquí, eh? ¿Dónde hay alguien? Allá veo uno Allá veo uno Estoy viendo a uno Y vamos a ir a matarnos, eh Vamos a ir a matarlo Pero ya Lanzo Perla Ender Perfectísimo Llego por acá con Perla Ender Y lo mato Y lo mato Lo mato ¿Por qué? Porque somos los puto amos Somos los puto amos Lo matamos, lo matamos ¡Qué buena, qué buena! ¡Recteazo, compañero! ¡Wow! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Me encantas ahí, eh Ya tenemos Dos kills No, debería tener tres kills A ver, tres kills Bye, bye, bye Sí, ok Tengo tres kills Y ahí ya tenemos Una persona que está lanzando flechas, eh ¿Quién es? ¿Quién me está lanzando flechas? Ah, ahí está allá Ella está lanzando flechas Mira, voy a ir de rapiña Raptorcito, de rapiñero Como siempre, compañero Es que si lanzo Me caigo, eh ¿Qué tanto quedamos? Ya solo quedamos dos personitas A ver, voy a lanzar primero acá Acá voy a lanzar primero Lanzo acá primero Me voy para allá de nuevo Y a ver dónde está la última persona, eh Déjame al último Déjame al último Voy a decirle que me deja al último Para poder encontrarlo ¿Dónde estás? ¿Que dónde está blazer? No, compañero ¿Cómo te llamas tú? Este es blazer ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Se llama Dina Hola Dina ¿Dónde estás Dina? ¿Eh? ¿Dónde estás Dina? Compañera Dina Compañera Dina Es un dinosaurio, eh Dina Dinosaurio Dina Dinosaurio Pues no la encuentro, chaval No la encuentro, compañera Compañera Dina ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? Crack A ver A ver ¿Dónde está? No sé dónde está Es que quisiera encontrarla, eh Quisiera encontrarla Para darle cariño Porque yo le doy cariño Yo no la voy a matar Yo lo que le voy a dar es cariño Y las islas se comienzan a caer Encontrado a Dina Encontrado a Dina Acá está Dina ¿Dónde está Dina? Pues Dina está por este lado, eh Lanzamos Perla Dender Eh Llegamos aquí sin ningún problema Y lanzamos Perla Dender allá adentro Y ahorita sí le pegamos Le pegamos, le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos Muy bien, compañero La hemos matado Vamos al centro ahorita Nos vamos a dirigir al centrito, señores Y a ver si que consigo este Ay What, what, what No No Maldito Lo maldito Lo maldito Lo que he caído Qué tonto Qué tonto Bueno, ya está Hemos conseguido nuestra win Qué base ya se puede dar Surprise, mother 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 Surprise, mother